No es habitual ver a mujeres de mantilla en febrero, pero a partir de ahora nos vamos a tener que acostumbrar en Almería. Primero homenaje a la mantilla almeriense que llenó el Teatro Apolo y con el que se busca reivindicar su valor cultural. Una treintena de almerienses hicieron gala de esta tradición que supone una liturgia y una demostración más de religiosidad popular. Queremos reivindicar el uso de la mantilla de la mujer almeriense, su significado, lo que representa, queremos revitalizarlo de lo máximo. Y bueno, pues para ello hemos creado una asociación precisamente que se llama así, homenaje a la mantilla almeriense, animando a todas las mujeres de Almería a vestirse de mantilla. Es como la antesala de la Semana Santa que ya nos parece que nos prepara. La concejala de Urbanismo, Ana Martínez La Bella, ejerció de madrina de honor de este acto que se quiere perpetuar en el tiempo. En su exaltación, la también teniente de alcalde, habló de la mística de la mantilla, a la que calificó de patrimonio significativo en el que encontrar las raíces de vivencias familiares, religiosas o sociales. Habitualmente me he visto de mantilla en Semana Santa, pero bueno, siempre es una buena oportunidad para hacerlo y demostrar que es una tradición española almeriense y que tenemos que animar a las mujeres almeriense a que salgan a la calle vestidas de mantilla. Así que enhorabuena a la organización por esta iniciativa y bueno, que continúe por muchos años. Este primer homenaje a la mantilla de Almería contó con la música del grupo flomenco Antonio Quero y culminó con la entrega de distinciones a personalidades e instituciones.